Y bien, estoy aquí de nuevo en el Tower of Fantasy, y bueno chicos ya anunció el Tower of Fantasy que vamos a tener una pequeña actualización, ojo no va a haber mantenimiento, no se van a cerrar los servidores, simplemente va a haber una actualización que tendremos que descargar, aún no se sabe exactamente cuándo, pero se dice que va a ser antes del 20 de septiembre, de todas maneras les dejo la nota informativa justo aquí en la descripción para que puedan verla, pero en sí los errores que van a corregir van a ser algunos de traducción, uno muy importante que les ha causado mucha confusión a muchas personas es el reseteo de los enemigos en lo que sería el modo de construcción de la isla artificial, ¿por qué? Bien, como ya saben tenemos lo que sería el nuevo modo de construcción justo aquí, donde simplemente venimos a este lugar de aquí, donde nos encontramos animales, enemigos y voces que podemos derrotar solo nosotros, ahora, justo aquí mismo nos dice que los enemigos se resetean, a ver justo aquí, sí, cada lunes a las 5 de la mañana hora del servidor, ¿qué pasó? Que ya es lunes, ya pasaron las 5 de la mañana y los enemigos no se resetearon, pero como les dije en mi video de ayer, los enemigos normales sí se resetearon, pero desde ayer, ¿y esto por qué pasó? Porque aparentemente estamos llevando lo que sería el mismo control de reaparición de los enemigos que tenía la versión china, que es que los enemigos normales, los pequeñitos, reaparecen cada 3 días después de haberlos matado, y los voces reaparecen cada 7 días después de haberlos matado. Entonces, las personas que acabaron con los enemigos normales, lo que sería el jueves, justo el día que salió, pues ya les empezaban a reaparecer el domingo, como fue mi caso, entonces los voces no reaparecerán hasta 7 días después de que los hayan matado, o sea, si ustedes los mataron el jueves, pues el jueves los podrán volver a derrotar, ¿ok? Eso por esa parte. Entonces, en la nota nos dice que van a hacer lo que sería corregir el error de traducción, que eso significa que se va a quedar este sistema hasta que digan lo contrario, así que bueno, si tienen algún enemigo vivo todavía por aquí en lo que sería el modo de construcción, pues sugiero que lo exterminen para que les empiecen a reaparecer un poco más rápido. Y bueno, también se van a corregir algunas cosillas más, pero lo importante es que nos darán en total 200 cristalitos oscuros por este pequeño error, lo cual, pues no está nada mal, no está nada mal, así que bueno, hay que aprovechar esa parte, ¿no? Así que bueno chicos, esto sería todo, simplemente para explicar qué es lo que está pasando con el Tower of Fantasy, como digo, la actualización no va a tener mantenimiento, o sea, simplemente va a haber una actualización, de repente el juego pedirá actualización y ya está, no se van a quitar los servers ni nada. Simplemente se pondrá y ya está. Así que bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, ya saben que verse a un grupo de suelo que está en la descripción, también si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren, también recuerden que nos están haciendo stream en el amorito, por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa, el link también estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.